Esta semana ha comenzado en la Casa de la Juventud de Gines un interesante taller de iniciación a la creación de videojuegos, una iniciativa de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento dirigida a chicos y chicas de 12 a 18 años. En los próximos días los alumnos y alumnas participantes, 14 en total, aprenderán informática creativa utilizando Scratch, un entorno visual de programación surgido en los laboratorios del MIT mediante el que explorarán las infinitas posibilidades que ofrece esta plataforma educativa para la programación de animaciones, historias colaborativas y videojuegos, proyectos que realizarán ellos mismos desde cero. Además, el curso se apoya a los dispositivos Mackey y Mackey, que permiten extender la programación a elementos conductores construyendo dispositivos de entrada, mandos de videojuegos o instrumentos musicales con los materiales más insospechados. El taller abordará también contenido como el desarrollo de habilidades del pensamiento computacional, estructuras básicas de programación o los pasos para la búsqueda y solución de errores. Con todo ello, los chicos y chicas participantes se inician en la programación de videojuegos, un mundo apasionante que los convierte en creadores de su propia diversión.